Alma mía, alaba Jehová Que te vio la vida Que vino a ser morada en ti Alma mía, no quiero que estés triste Pues Cristo te hizo libre Para que puedas alabarlo Alma mía, alaba Jehová Porque si tú lo alabas Yo estaré en paz Alma mía, alaba Jehová Que te vio la vida Que vino a ser morada en ti Alma mía, no quiero que estés triste Pues Cristo te hizo libre Para que puedas alabarlo Alma mía, alaba Jehová Porque si tú lo alabas Yo estaré en paz Vivifícame, vivifícame, vivifícame Por favor, Señor Obra en mi interior Toma mía, aquí estoy Confesando a flor de labios Y mi corazón en mano Santo Espíritu Hoy me rindo a ti Hoy me rindo a ti Oh quebrándame Confesando a flor de labios Y mi corazón en mano Santo Espíritu Hoy me rindo a ti Oh quebrándame Dios Si hoy vivo es esperándote Dios No olvides un vacío sin ti Dios Siempre serás solo tú mi canción Dios Dios Si hoy vivo es esperándote Dios Si hoy vivo es esperándote Dios Si hoy vivo es esperándote Mi vida es un vacío sin ti Dios Dios Siempre seré solo tú mi canción Dios Si hoy vivo es esperándote Dios Si hoy vivo es esperándote Dios Dios, mi vida es un vacío sin ti, Dios, siempre será sólo tú mi canción, Dios, si el vivo es esperándote, Dios, si el vivo es esperándote. Dios, si el vivo es esperándote, mira a mí a los ojos, Señor Jesucristo, porque tu mirada penetra mi alma, y lo que no puedo decirte con mis labios, tú lo sabes con tan sólo una mirada. ¿Sabes si te quiero? ¿Cuál verdad te aprecio? Tú lo sabes todo, pues si estoy destruido, es que todo lo que ha estado junto en mi pecho, lo reflejo en el espejo de mi alma. Mírame a los ojos, mírame a los ojos, tú lo sabes todo, Dios. Mírame a los ojos, mírame a los ojos, tú lo sabes todo, Dios. Mírame a los ojos.